... Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. El domingo por la noche y a partir de las 22 horas, la sede del barrio Belgrano se vistió de fiesta para presentar la nueva sede, ubicada en Levenson entre Madero y Julián Lynch, a la vez que se presentaron numerosos artistas locales para participar de las populares noches de pulo y canto, que como ya es habitual tuvo una gran concurrencia de vecinos. Dejé mi tierra cantora por conocer otros vagos, voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago. Chacarera, señores, vamos con las palmas. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa guitarra llena de heridas. Guitarra llena de heridas, más que amargo, más cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, qué rabada de contarte lo mucho que te he añorado. De tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una angustancia de bombos y un bailar de chacareras, un bailar de chacareras bajo este cielo estrellado, donde comulgan los bombos y un bailar de chacareras bajo este estilo. Y cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, qué rabada de contarte lo mucho que te he añorado. ¡Gracias! 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 La Comparsa Golondrinas es un proyecto que nace entre un grupo de vecinos de la comunidad maipuense y que seleccionó el barrio Villa Vanelli para proponer la idea. De esta manera comienza a gestarse una nueva comparsa que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo para que los niños y niñas puedan integrarse a los espectáculos del carnaval. El proyecto nace de un grupo de personas que nos gusta todo esto, que es brillo, color, y bueno, y nace un grupo de amigos y buscábamos un barrio y nos gustó Villa Vanelli, presentamos la propuesta y gracias a Dios aceptaron y bueno, acá estamos trabajando. Después se puso Cultura también a trabajar con nosotros y bueno, estamos en un proyecto, la idea es trabajar con chicos de 4 a 12 años y enseñarles que se puede bailar, se puede divertir, se puede pasar bien. También enseñarles compañerismo a respetar sus lugares y que hay un lugar para bailar, que hay obligaciones de venir a ensayar y todo el tema. Así que bueno, un proyecto muy lindo. Bueno, los días que ensayamos son los viernes y sábados de 6 y media a 8 y media en Plaza Alvarado. La idea por ahora ensayamos todos en un solo grupete, no van distribuidos los lugares, sí empezamos a tratar de hacer una coreografía, tenemos el tema de nuestra comparsa que fue cedido por Beatriz Jauregui Berri y Rocío Andrada, nos han hecho un tema alegórico a la comparsa que nos nombra, nombra Villa Vanelli, nombra Maipú y hay un eslogan en ese tema que dice que solo se trata de soñar y soñar y lo que yo les cuento siempre a los chicos es, si uno desea algo, con soñar y trabajar y luchar se llega a ese proyecto. Mira, la cantidad de nenes que tenemos hasta ahora son casi 50 nenes. El tema de la incorporación tenemos nenas principalmente en listas de espera por el tema de los materiales. El presupuesto que teníamos no era muy elevado, entonces tenemos pocos materiales y queremos que salgan todas vestidas iguales, no hay una que lleva más que la otra. Sí va a llevar, la única que lleva plumas grandes, pavos reales, es nuestra reina, Bárbara Montes de Oca, que gracias a la fiesta del carnaval va a representar a los dos lugares, a la sede de Villa Vanelli y a la comparsa Golondrinas. Bueno, las vestimentas se resolvió por ahora, este año el tema va a ser pintando sueños, va a haber una señora de Maipú que yo siempre quise que bailara con nosotros, por suerte nos dijo que sí, va a ser una gran pintora y vienen estas Golondrinas a jugar en su paleta y hacer la mezcla de colores. Entonces este año hemos buscado que la mezcla de colores sea muy impactante, que sea linda, igual en la vestimenta de los varones, y bueno, la idea es jugar con los colores. Ya el año que viene tendremos escuadras y tomaremos un tema y se verá lo que se hace. Sí, Percusión se incorpora gracias a la gente de cultura que nos ofrece talleres y entre esos talleres que nos ofrecía estaba Percusión. Así que estamos contentos con Fran, que está trabajando en la sede de Villa Vanelli los miércoles y sábado de 17 a 19, con algunos instrumentos que nos cede la municipalidad o el municipio y otros instrumentos que nos han donado, que nos han regalado. Así que están, bueno, arreglándolos los que nos donaron y trabajando y también yendo los sábados al barrio Alvarado, al cual tengo que agradecer mucho porque nosotros en nuestro barrio no tenemos ni calles asfaltadas ni veredas para poder bailar. Así que Alvarado nos presta el barrio y ahí los van a ver a Fran ensayando con los chicos. Sí, la idea es que el resultado se vea, lo del taller de Fran se va a ver el sábado y el domingo que hacemos la presentación en Maipú. Y bueno, espero que les guste a todos y está puesto nuestro corazón ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plan de hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Continuamos con la noche de publicanto que con entrada libre y gratuita y con un escenario montado al aire libre frente a la nueva sede del barrio Belgrano contó con un gran marco de público. Haciendo oportuna la ocasión y dentro de lo previsto, hizo su presentación la reina del barrio Dayana Juárez, quien se postula como aspirante a reina en la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad 2015. Esta dama va a estar representando, como decía, la comunidad del barrio Belgrano en diversos eventos, realizaciones y será sin duda una digna referente de esta comunidad. Yo quiero invitar a Dayana que nos dirija brevemente la palabra y nos diga algo de sus sentimientos en este momento. Hola, muy buenas noches a todos. Desde ya, quiero agradecer a la gente de la comisión por elegirme para representarlos. Espero hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias y que lo sigan pasando bien. Dayana Juárez, entonces, soberana de barrio Belgrano, junto a su presidente, Pedro Caimieta. A veces cuando pienso que el mundo está perdido, voy a hacer una de las formas de la muerte. Me envío un vino con una palabra que alguna vez me pueda transparente. En la terapora del agua que corre, me recuerda la llegada de unos trenes. Soles de los mares, curvas de los puertos, como mujeres, casas en el verde. Voy a hacer fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, Sol es una forma de morarse. Yo me espero, no tengo, no hay rima que ir. En las tardes tan tienes cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que pertengo. Una rosa de herida, una cosa de perder, si pierde pero llegara. La lucha es de igual y igual, ahora lo mismo. ¿Quién escribía su historia? La carne es lica, la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas, el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué? Vivo, vivo para no perder Voy a hacer fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma, es el morado de cien No te pares, no te mates Solo es una forma, es el morado de cien Demorarse, solo es una forma Demorarse, solo es una forma Demorarse ¡Muchas gracias! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!